Que toma, que toma, ay, 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 que toma Y escucho la resaca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído Se fue por mi garganta hasta mi alma, se fue la realidad en un suspiro Las lágrimas que caen por el filo de mi cara mientras escribo Flota en el humo que parte mi mente callada y esconde mi vida en dos Y no sé lo que hacer, y en una de las dos me perderé Déjame y en paz, déjame viajar, mi forma prohibida es libertad ¡Gracias!